Buenas tardes, buenas noches, abrimos el portal, permiso, no venimos a molestarnos, solamente estamos haciendo una exploración. Los saludamos, con todo el respeto, ingresamos al lugar, pedimos permiso, permiso al guardián del lugar. En esta tarde-noche, quiero saber si hay algún espíritu o alma que se quiera comunicar conmigo. Si quiere decirme algo, puede decirlo a través de este medio. ¿Hay alguien acá? ¿Sí? ¿Seba? Sí. ¿Cómo te llamas? ¿Puedes decirme tu nombre? ¿Qué? Si quiere decirme algo, amén. Ahora parece que hicieron, hicieron trabajo, ¿no? Vamos a tener cuidado, no pisa nada. Acá se siente más denso el ambiente Lo que parece ser Que fue una escuela abandonada La verdad que nos encontramos En el camino Con los muchachos decidimos ingresar Para explorar Es un lugar abierto como ven Muy cerca Al costado del camino Por eso ingresamos Seguimos con el portal abierto Hola Vamos hasta la parte de las escaleras Hola ¿Hay alguien en este lugar Que desea comunicarse? ¿Desea comunicarse a esta hora? ¿Sí? ¿Cómo te llamas? Hay un hombre ¿Cómo te llamas? ¿Necesitan algo? Hola ¿Están acá conmigo? ¿Les molesta? ¿Les molesta que yo esté acá? ¿Sí? ¿Quieren que me recibe? He venido solo a explorar No he venido a molestarle a nadie Luis ¿Son espíritus? ¿Sí? ¿Sí? ¿Se encuentran atrapados acá? ¿Sí? ¿Sí? ¿Necesitan una oración? ¿Una ofrenda? ¿Una vela? ¿Algo para poder descansar? ¿Ahí? ¿Necesitan luz? ¿Sí? ¿Necesitan luz? ¿Son espíritus? ¿Por qué están atrapados acá? ¿Pueden decir en dónde estamos? ¿En qué lugar estamos? ¿Sí? ¿En qué lugar de Tucumán estamos? ¿Pueden decir en qué lugar estamos? ¿Estamos en? ¿Qué es lo que fue acá en este edificio? ¿Me pueden decir qué era acá? ¿Qué funcionaba acá? ¿Qué funcionaba acá? Bueno ¿Quieren comunicarse de noche mejor? ¿Sí? Bueno, prometo que vamos a venir de noche A ver si logramos una mejor comunicación con ustedes Cierro el portal Solo vengo, solo me voy No me llevo nada Los dejo en paz Gracias por comunicarse Tres en paz Tres en paz ¿Qué es lo que porque no queremos? Me he No me llevo nada En paz Tres en paz Tres en paz No me llevo nada No me llevo nada Tres en paz Teo en paz Tres en paz Tres en paz Tres en paz